Digo que no debe de perderse ¡Mira de este lado! ¡Y ahí el perro! ¡Y ahí le sale! ¡Titano! ¡Es el titano! ¡Aquí está la vuelta! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Ya pasó! ¡Pato Lucas! ¡Ven ya le salió! ¡Las técnicas! ¡Aquí está largo! ¡Largo! 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 ¡Sendido! ¡Ahí está! ¡Fuera que va a ser la victoria! ¡Que comienza fuera! ¡Largo! ¡Largo!